Y llegó la luna llena en Aries, primero de octubre, y nos preparó Saturno directo, y va a venir Plutón directo y Mercurio, que ya la semana que viene entra en el cono de sombra, ya se prepara para retrogradar. Esta luna viene a cerrar aquello que comenzó un 24 de marzo, ¿te acordás? La cuarentena. ¿Qué nos traerá ahora? Bienvenidos a los avantes esterades, mi tribu de gente rara, a esto que, bueno, ya te vengo preparando. Hubo un video de la luna llena, es por signos, ahora te cuento. Vas a www.lunasobremi.website y vas a tener el video por áreas de vida. Vas a aprender a leer la carta astral, ahí sabes que cada porción de pizza, como les digo yo, el signo, digamos, Libra y Aries, donde influyen, y vas a mi página y está el video disponible, no es en el aula virtual, no, 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 está ahí disponible, en los posts, en donde yo escribo, ahí tenés el video disponible y ahí ves por áreas de vida de la carta astral, en donde la luna te va a dar señales a ti. Pero ahora vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Y además, ah, y para amantes estelares, ¿sí? Por YouTube, te unís en el botón de unirse, después te suscribiste y tocaste la campanita. Ah, y en el amante estelares tienen un video especial sobre de los 9 grados, cómo te afecta la luna. Completísimo, para todos los gustos, y acá te digo, 1 de octubre. Bueno, esta luna viene a cerrar, como ya expliqué en otros videos, un ciclo de 6 meses, donde nos sorprendimos, qué es lo que nos trajimos como desafío a la humanidad, porque vos sabés que no es el universo, Dios, algo que nos cae. Es esto que, más allá de la 3D, nuestro estado de conciencia expandido, que va fuera del tiempo, nos impulsamos a estas pruebas para ver cómo evolucionamos. Ahí es que nos pusimos esto que tiene que ver con algo muy pequeño, incontrolable, como es un virus, Plutón, por eso este año Plutón es el que manda, nos trae cómo vamos a reaccionar y cómo cambiamos la forma de vivir. El estilo de vida completamente cambia. Entonces, esta luna viene a decir, ya se presentó el panorama, ya sabes de qué se trata, ya te viste, ya te evaluaste, ¿y ahora qué? No vas a tomar acciones porque Marte está retrogrado, pero sí va a empezar una exhaustiva introspección, dejando de lado ya la lógica, ya no hay planes, no, vamos a lo intuitivo, ¿qué percibo de esto? ¿Por qué? Porque Mercurio está en Escorpio. Así es que vamos a tener esta tendencia en esta luna llena a aguantar, acumular, a que se van a presentar situaciones donde, con esto de Saturno directo, vengan las nuevas normas, las nuevas leyes, ¿qué es lo que quieren instalar? El miedo como motor de cambio, el miedo como ley. Entonces se van a formar los bandos. Marte está como acumulando esta energía, yo te respeto, yo te respeto, pero hasta dónde, ¿sí? Porque si vos tenés miedo, porque si vos no entendés, porque si no sabés cuidarte, porque si, ya por ser un organismo biológico posible portador de un virus, ya nos vamos a discriminar, ya está, no te quiero ni ver ni demás, solo por Zoom, así que nosotros estamos re bien porque nos estamos viendo por acá, y listo. Entonces, ante este panorama, la idea es, ¿cómo te vas a adaptar? ¿Quién es el otro para vos? Que te sinceres con vos mismos, ¿tenés miedo? ¿no tenés miedo? ¿Qué querés hacer? ¿Qué no querés hacer? ¿En qué día de vida te cae? Anda a la página y fíjate que ahí se van a dar las señales. Pueden decir, no, no, yo no tengo miedo, pero te cae la luna, suponete, en el eje 612. Entonces, vas a ir al trabajo, te llaman al trabajo, ahí no, ¿por qué me vas a hacer esto? No, porque me exponés, y yo no tendría que exponerme, y no me tendrías que pedir esto. Ahí apareció el miedo. No, no, pero yo no tengo miedo de esto, pero tampoco que te exponga, porque... Bueno, sincerate, hacé un acto de reflexión pura. El otro te va a traer, o el otro te va a decir, ¿pero cómo? ¿No nos juntamos? No, qué sé yo, viste, viste cómo está la cosa. Sincerate, ante esas eventualidades te vas a ver lo que realmente pulsa dentro tuyo, lo que realmente crees, ¿sí? Si bien, por Instagram le voy a poner, le voy a subir, ya empecé la carta de Los Ángeles para cada signo, hoy voy a hacer un mensaje para esta luna, que es la predecesora, digamos, lo que es Libra, trae dos lunas muy fuertes. Esta, donde las necesidades de quién soy, ¿sí? ¿Quién me, digamos, esta situación, qué saca de mí? ¿Quién, ahora, quién pasó a ser? Porque antes era o el profesional o el que tenía estos vínculos y ahora el ego herido. Va a ser un proceso sumamente doloroso. Esta luna lo vaticina porque el sol está en oposición al quiroz. Es decir, que va a ser dolores de parto. Obviamente son los dolores más fuertes que muchos describen, hay otros más fuertes, pero digo, están considerados como ¡Ay, qué miedo! ¡Bárbaro! ¿Para qué? Porque sabés que lo que viene después cambia totalmente la vida. Es una transformación total ¿De qué? ¿De tu vida? ¿De la sociedad? No, yo voy mucho más profundo. ¿De caída de líderes? Sí, es una luna donde los líderes van a ser cuestionados. Empiezan las rebeldías. Quiere haber mucha imposición, pero por otro lado, no. Soy porque tengo esta investidura. Soy porque nací con sangre real. Soy. Eso empieza como a ser atacado, oprimido. Ya lo venimos viviendo, ya sé, son procesos. Pero es como que empieza a emerger en situaciones mucho más concretas que van a poner a esto como un plazo final. Entonces, ahí se reordena. Porque vos decís, bueno, caen los líderes, caen la monarquía. Sí, pero se reordena. la sociedad. Porque ya no hay estas personas como cuando fue la Revolución Francesa. Esa burguesía toma un poder, digamos, al salirse la monarquía pasan otros. ¿Quién va a pasar? Porque no es que no va a haber líderes. Si bien vamos a la era de Acuario, se redefinen los liderazgos, bueno, pero ¿quién, mientras que transformamos la idea de liderazgo, va a ocupar esos lugares? Eso es fuerte. Cuando Marte le haga cuadratura a Plutón la semana que viene, este, el poder en manos de quien está, la luna acá dispara al pueblo, revela al pueblo. Bueno, yo soy el que manda, no vos. Vos no me vas a decir qué hacer. De hecho, hasta hay personas que se están combinando porque dicen, no vamos a llegar a las fiestas estar todos desunidos de no poder ver a mi familia y demás, Como que empiezan estos miedos. Bien, vamos a empezar como a juntar, ¿viste? Como cuando se retira el mar, la hora de tsunami que siempre digo, bueno, para que aparezca realmente después es el gran golpe. La gran liberación que yo digo siempre de Júpiter a Saturno a fin de año, pero para eso hay que preparar el terreno con una gran opresión, que es lo que vamos a sentir. También, como está en un signo de aire y está activando los nodos, Géminis, bueno, y Sagitario es de fuego, pero Géminis es de aire y está el nodo norte, el Sol con Géminis cuando se vaya acercando a activar directamente el nodo norte, nos va a traer esta situación de, esto ya lo vivimos, vamos a volver a repetir historias pasadas, vamos a cambiar de líderes, pero mantener el sistema, es como que ahí va a ser mucho más hondo y profundo la concientización, no quiero volver a viejos modelos, no quiero repetir historias, ya sé que golpeo por acá y aparece por acá, es como que por siempre aparece, no, lo quiero eliminar, hay una eliminación, sí, ya sé, el mismo virus y la enfermedad, pero también de los liderazgos y de los sistemas. Esto se va a dar en un término hasta enero, en todos estos meses, para que después en febrero empiecen a aparecer alternativas de las cuales, acordate lo que te digo, ya viste el video de hace cuatro meses, acordate lo que te digo, ¿qué? ¿sabes decir? ¿esto de dónde salió? ¿esto con qué se... pero jamás imaginé que iba a vivir algo así, esa frase de algo excéntrico, exuberante, distinto, sorpresivo, pero nos tienen que preparar, tenemos que llegar a que eso emerja por un estado de no aguanto más y eso es lo que vas a vivir y eso es lo que vas a vivir ahora, el no aguanto más, la tormenta, ¿no? ya llegó la tormenta, se inunda, hay rayos, no tengo dónde refugiarme y ahora después me decís que no puedo acceder a ningún refugio, no explotó, ¿sí? va a haber temas que tengan que ver obviamente con la salud, con el tema de la vacuna, como armas, porque Marte, cuadratura, Plutón, también tiene mucho que ver con el arma de fuego y las armas ideológicas y las armas de poder que puedan ser mortíferas, porque a su vez es el conocimiento de cómo manejo la vida y la muerte, está en Escorpio Mercurio, así que la gran mutación ya está haciéndose notar, ¿qué hacer vos? acá viene el tip de coach, bueno, para esta gran mutación, para este día, yo elegí especialmente esta carta, sí, elegí a el arcano 13, el arcano 13 es muy temido, cuando salen las lecturas que yo hago, incluso con las personas que se atienden, ay, ay, otra vez, ay, no, ah, digo, ¿cuál es el problema? Fíjate bien, ¿sí? observalo, es sacarse la piel, sacarse la piel, quedarse en la esencia, ir al hueso, que lo vamos a hacer ideológicamente, ideológicamente, porque Mercurio está en Escorpio, y las acciones que quieras tomar no van a ser las de siempre, al estar Marte retrógrado, es no voy a hacerlo de siempre, entonces, bienvenida esta actitud de no me voy a quedar con lo que vos querés, no me voy a quedar con lo conocido, no voy a reaccionar al miedo, entonces se van a ver dos bandos, los que reaccionan al miedo y los que no, ninguno tiene la razón más que otro ni es más o menos valiente, son procesos que todos necesitamos, así que esta luna no hace aspectos, solamente en oposición al Quirón, digamos, aspectos me refiero a los astros más grandes, eso también es de notar, entonces, se va a dar mucho en los vínculos y las relaciones con extrema violencia, ¿sí? Sacarle al otro, hacerme lugar, reclamar mi espacio, ¿qué hacer ante esto? Escuchar primero, ¿qué le pasa al otro que no puede o que yo creo que no satisface mis necesidades y el otro, ¿le corresponde satisfacerlas? Son las dos preguntas que te dejo de coach, en esta escucha del otro e interna antes de hablar, ¿sí? Si no tengas acciones compulsivas ni veas a la persona que te acompañan como posibles con esta desconfianza, ¿no? como posibles enemigos. Si podemos, por eso estoy haciendo los decretos metafísicos, estoy proponiendo ejercicios en Instagram tan fuertes para poder acompañar este proceso porque después va a venir la luna el 16 de octubre, la luna nueva en Libra que ahí por los aspectos que forman vamos a dar inicio a esto que ok, ¿en qué bando estás? ¿qué vas a hacer? ¿cómo son las relaciones? ¿cuáles son los vínculos? y los vínculos se van a establecer desde otra manera y ya te voy a contar. Así que mira dónde están señales de esto de ver a las otras personas como enemigos de sentir cómo establecer los vínculos si es que me entrego si es que el otro tiene que hacer lo que yo le digo quién soy si tengo mi individualidad expresada en eso tenemos que agregar a esta ecuación de esta luna cómo tenés vos cómo caes en tus áreas de vida y en qué área de vida se va a expresar en qué área de vida tenés esta necesidad de el reconocimiento no el reconocimiento sino de sentirte presente de sentir que tenés existencia de sentir que tenés una identidad definida y ahí vas a ver que se dan las señales así que andá a mirar el video de luna sobre mí para las casas entrar a la página está ahí no tenés que hacer nada más y si sos amante estelar vas a ver si te caes justo en el grado 9 y acá también ya dejé para los signos así que más completo y posible vamos a ver el mensaje de los ángeles que este se lo voy a dejar así como redondo final porque me parece que es lo mejor para cerrar esta idea acá están ellas siempre están y este mensaje para este ciclo ¿qué cosechaste desde aquel 24 de marzo? ¿qué te trajo en la vida todo este proceso que pasaste en cuanto a quién querés ser porque de eso se trata esta luna ¿quién querés ser en el futuro en base a lo que viste que eras en esto que nos pasó? esa es la gran pregunta respondiéndotela vas a fluir con esta energía y acá está mira qué hermosa el arcángel Zaquiel la luz de la transmutación es increíble como como se revela la luz de la transmutación te ilumina en este momento vamos por el cambio y la renovación yo te ayudo y a lo que te dejo sugerido emocionante emocionante con la luz de la transmutación con la luz de la transmutación